Para el día de hoy, el pronóstico es de poca nubosidad, con leve ascenso en lo que respecta a la temperatura máxima. Una mínima, varios eventos, estaría en 8 grados, entre 7 y 8 grados, y la máxima que podría estar en 24. Hacia el día martes, las condiciones son de tiempo bueno. Poco cambio en orquitos térmicos, fijate mínima de 8, máxima de 23. Seguimos con algo de nubosidad, circulación de viento del sur. El miércoles, sí, ya el viento rota al norte, noreste, va a dar una mínima de 10, 15 grados más elevados, y una máxima de 28 grados. Hacia el jueves, entre el curso de la mañana, el día jueves, tipo 11, desde el mediodía, va a rotar el viento al sur, sureste. Por eso la mínima no va a ser tan baja, la mínima va a estar en 12 grados. La máxima, sí, se va a notar, va a estar en 20. Recuerden que va a estar inestable en el sureste de la provincia de San Rafael Alvear, quizás en zona de Malargue también. Alguna tormenta aislada durante ese día, debido a que el ingreso de Frente Frío, una masa de aire cálido el día anterior, y esa masa de aire frío va a provocar alguna cierta inestabilidad sobre esa zona. Así que, dejándonos este septiembre, porque el jueves 30 ya decidí en septiembre, con una cierta inestabilidad y quizás alguna precipitación en forma de tormenta aislada. ¿En cuánto me espera? ¿Va a seguir usted en Tunuyán, no? Sigo acá en Tunuyán. Bueno, yo voy a pedir una pausa ahora y me voy a ir a Tunuyán. Oiga, Jara, no se me dé vuelta. ¿Qué hace, Jara? Está jugando con el teléfono. Hola. ¿Ves? ¿Lo toca? ¿Lo escuchamos? ¿No lo escuchamos? ¿Gira por un lado? ¿Gira para el otro? Si se ve bonito ahí. ¿Qué hace, Jara?